Este cartel que dice la morocha, fábrica de hielo y manteca, ¿cuántos años tiene? 102 años. Fabricaban manteca que exportaban a Inglaterra en su momento. Me dedico a la del desmolde y llenado de los moldes para la fabricación de barras. Le damos un baño de agua, aflojan, empiezan a flotar. Entonces ahí van a salir solas la barra y llegan al tope y... Bajó mucho la venta de hielo en el último tiempo. Demasiado. Tienen menos trabajo, ¿sí? Demasiado, me decís. Demasiado. Muchas veces tenemos que parar la máquina porque no se vende. Este año se paró prácticamente un mes completo. ¿Un mes completo? Sí, desde que arrancó el año. En estos primeros seis meses ya se importó más que todo el año pasado. Y el año pasado se importó casi el doble que el anterior. Casi 13 millones de dólares en el primer semestre. Antiojos fabricados en cualquier parte del mundo, especialmente en China, que entran acá porque no hay normativa de calidad. Hacemos competir a un trabajador argentino contra un trabajador en China. Es una locura. Fabricamos bulones para rueda de automotor. Esto que vemos acá, por ejemplo. Estos son bulones para rueda de coche. Esta máquina no tiene trabajo. Está parada hace cuatro meses. Para que tengas una idea, nosotros podemos producir hasta 80 toneladas o 70 toneladas. Una industria china produce 43.000 toneladas mensuales. ¿Por qué un importador va a estar pagando un sueldo argentino cuando le puede pagar a un chino, a un indio, por un plato de arroz? Esto que vemos acá, esto es la patilla. La patilla. ¿Cuántos haces por día? Sí, más o menos 350 padres, 400. Antes hacíamos 500 con él, ahora estamos bajando, a poquito vamos bajando, o sea, no se vende nada. Bajó la venta, más o menos un 30%. Hay muchos restaurantes que por ahí nos compraban que ahora han cerrado. Y ahora estamos trabajando en producción un 30% menos. Estoy haciendo una matricería, desarrollo nuevo de un bulón. Yo empecé a trabajar a los ocho. Héctor, que era el dueño del taller, me dijo, ¿querés trabajar? Bueno, le pregunté a mi mamá, ¿qué te parece? Bueno. En este momento estamos adaptando anteojos. ¿Qué hace con el anteojo? Lo calienta. Este que está saliendo ya está listo. Ya está listo para adaptar. Le damos forma para que cuando uno se lo calce, quede bien envolvente al rostro, ¿no? ¿Y cuántos anteojos haces por día? Sí, 500, 600 anteojos por día. ¿Y hace unos años hacían la misma cantidad o hacían doble? Antes uno iba a su supermercado y tenías más o menos, ahora es como que vivís el día a día. Salíamos con los amigos a veces a comer asado, la carne un poco más barata. Antes íbamos de vacaciones y ahora no. ¿Qué te puedo decir? Lleva mi nieta al cine, por ejemplo. Hoy no puedo. Este es trucho. Este es trucho. Este es un prototipo que fabricamos nosotros. Este es el que fabricamos nosotros. ¿Está bien? Sí, no se rompe. Mirá, observa esto. Y la cantidad de gente que no puede conseguir un trabajo porque hay tipos que traen esto al mercado. Este año en los centros turísticos se vendieron más de 2 millones de anteojos truchos en la calle. Truchos y fabricados en el exterior. ¿En algún momento estuvo lleno hasta arriba? Sí, está siempre hace dos años atrás. A la altura de lo que ves los ventiladores arriba. Acá somos cuatro personas trabajando. En su momento llegaron a ser 70 personas. Esa foto que vemos ahí de fondo es de la fábrica de la época de 1913. Exactamente. Y ahora quedamos cuatro nomás. Pero bueno. ¿Sabes cuántos baños hay en esta planta? 16 baños. ¿Sabes cuánta gente tenemos trabajando? 41 personas. Esto tenía que tener una proyección para llegar entre 90 y 100 personas. Estamos haciendo milagros para que la gente siga trabajando. En el 2001 mi padre se fue llorando el día que tuvimos que suspender a la gente. El dueño de una pyme sufre en el cuerpo lo que le pasa a su propia empresa. ¿Qué sentís cuando vas por la calle y tal vez ves a alguna persona cortando un anteojo que hiciste vos? Sí, orgullo. Eso te da orgullo. ¿Estos anteojos que tenés puestos los hiciste vos? Sí. Sí, lo hice, sí. Esta es como tu casa donde estamos ahora. No es como, es mi casa. Y yo me siento con mis amigos acá adentro. Hay personas que trabajan aquí que se iban de vacaciones conmigo y con mi padre. Creo que la gente, tanto mi personal como yo, siempre apostamos a ir para adelante. Si pensar así que voy a hacer en el cerrar no podría seguir. Venga presidente quien venga, hay que solamente trabajar para poder seguir adelante. Cada vez que asumen los nuevos gobernantes, estamos peores. Y somos siempre los mismos que laburamos, los que venimos todos los días. Hay que dejarse de joder y empezar a laburar y empezar todo a tirar para adelante. Es la única forma que salimos.